¿Qué son los datos de inflación? ¿Qué son los datos de inflación subyacente? 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 La recuperación está ahí para todos, tanto Europa como Estados Unidos y a nivel global, con lo cual yo creo que en cuanto a renta variable, insisto, si pensamos en medio o largo plazo debería haber más potencial. No si vamos por sectores, porque luego en Estados Unidos hay sectores donde yo sí sigo viendo potencial, pero si pensamos en términos generales en renta variable debería haber más potencial en Europa. Bueno, en España es verdad que estamos ahora un poco en un lateral a nivel índice, a nivel IBEX. Tenemos que ir viendo porque el índice español ya sabemos que está más concentrado, que depende de algunas compañías y tenemos que ir viendo qué pasa con lo que hablábamos. Con los estímulos, con estos niveles de inflación, con lo que va a hacer la FED, BCE, como decía, yo creo que va a ir más a largo plazo, pero en España, por ejemplo, sí que empezamos a ver compañías de las que nosotros siempre hemos dicho que hay que diversificar, no fijarse siempre en lo mismo, pero por ejemplo, yo ahora veo Telefónica que sí que puede tener potencial y que puede ser una de las grandes protagonistas, a pesar de que lleva un recorrido muy alcista en lo que va de año, si no me equivoco, en torno a un 30%, ese recorrido puede continuar. Hemos visto operaciones como la de Telxius, como la de Virgin, ahora hemos conocido esta semana que además en la presidencia, en la dirección de la nueva compañía va a tener un peso importante Telefónica. Es una compañía que siendo entre comillas lo que decimos, pues una de las de siempre, Telefónica, Repsol, que siempre hemos dicho en CMC que hay que diversificar y es verdad, pero en este caso, en el momento actual, pues es una compañía en la que yo creo que los inversores se podrían fijar ahora en España. Y fuera, ahora sí que volvemos a Wall Street, sí que estamos viendo en todas las, o muchas tecnológicas, aunque es un poco repetitivo, pero sí que es verdad que le sigue quedándose potencial, porque a pesar de este miedo que podemos tener a la inflación, a pesar de determinados eventos o situaciones que rodean a la renta variable americana, sí que es verdad que vemos, por ejemplo, en Facebook, los últimos resultados, un incremento de la publicidad que se puede mantener en el año, un incremento de los ingresos, es verdad que el nuevo impuesto aprobado a nivel mundial, pues le puede impactar, pero en realidad son compañías donde sí que puede seguir habiendo potencial, es decir, cuando hablamos de, entre comillas, peligro para la renta variable americana, por lo que estamos comentando, por esa posible subida de tipos de interés, no sabemos cuándo, pero vamos a imaginar que pudiera ser a finales de año, probablemente no sea tan cercana, hay compañías concretas, pues en este caso como Facebook, que estamos comentando hoy, que realmente les pueden seguir teniendo potencial, porque la actividad que están llevando, la gestión, las perspectivas, sigue siendo positiva. De hecho, Morningstar a Facebook, que es lo que utilizamos en CMC Markets para análisis fundamental, que está disponible en la plataforma de manera gratuita, le da un fair value, es decir, un precio objetivo muy por encima de lo que está cotizando actualmente, si no recuerdo mal, está en torno a 375, con lo cual demuestra que sí que puede seguir teniendo ese potencial. Bueno, respecto al petróleo, tengo que decir que aquí hay una controversia, porque hoy leía, creo que era una encuesta, un informe de Reuters, donde le dan un posible precio medio anual en torno a 65 dólares el barril, pero si estamos hablando de precio medio, eso demuestra o significa que vamos a ver momentos con precios por encima de los actuales, donde tenemos el Brent por encima de 70 dólares y efectivamente habrá momentos por debajo. Se empieza a hablar ahora de esas posibles caídas en los precios, en el caso del crudo, pero de todas formas, ahora mismo la oferta sigue contenida. Es verdad que hay que vigilar muy de cerca qué va a pasar con Irán y con las sanciones, eso sí que puede impactar en los niveles de oferta mundial, con lo cual, bueno, empujar los precios a la baja, pero yo creo personalmente que teniendo los datos que tenemos encima de la mesa de recuperación económica y de perspectivas de demanda todavía puede continuar subiendo los precios, es decir, que podemos ver precios por encima de estos 70 dólares, incluso podrían llegar a 80 dólares a lo largo de año. Que luego esto se dé la vuelta, se repliegue en que veamos la producción, que además ese mantener los recortes en julio va a ir paulatinamente suavizándose y que podamos ver caídas en los precios puede ocurrir, pero yo todavía creo que no hemos llegado a los máximos, por lo menos en cuanto a crudo. En el resto de las materias primas, las que son alimenticias, etcétera, podría aplicar un poco el mismo criterio, habría que ir una por una. Tenemos luego también otras que no son alimenticias como Palladio, Platino, que se están utilizando muchísimo en el sector automoción, que han alcanzado unos niveles de precios también muy elevados, pero también por lo mismo, porque la demanda está superando la oferta y en este sentido están en una situación similar. Habrá que ver lo que pasa, que es muy importante con los tipos de interés, porque en el momento que sepamos lo que va a pasar con los tipos de interés en Estados Unidos, eso va a tener una repercusión en muchísimos activos, desde luego en los costes de financiación, en el dólar, las materias primas cotizan en dólar. Y volviendo al oro, el oro sí que tiene técnicamente, ya no solo como activo refugio, sino que también se utiliza en muchos sectores, para la fabricación incluso de móviles, no hay ninguna señal técnica que haga pensar que se pueda dar la vuelta, esa tendencia que hoy por hoy en el medio plazo es alcista. Hay que decir además que el oro cotiza en dólares, que una gran parte de las inversiones en oro sí que son puramente especulativas o que actúa como activo refugio, con lo cual si vemos a un dólar caer, esto suele beneficiar al oro, lógicamente. Ahora bien, volvemos a lo mismo, si vemos esas subidas de tipos de interés, un dólar apreciándose por tanto, ahí otra vez veríamos que se puede dar la vuelta y que podemos ver precios a la baja para el oro. Y yo siempre distinguiría, cuando hablamos de materias primas, el oro de las demás, porque las demás sí se mueve más su precio por lo que es la pura oferta y demanda. Y de momento, ahora mismo, si pensamos en crudo, en platino, paladio, tenemos unas perspectivas de demanda positivas para estas materias primas.